Bueno, en el Global 2x0 a favor del Lone, así que saludamos a todos los amigos hasta donde llega nuestra señal en vivo a esta hora desde el Estadio Montesinaí del Municipio del Triunfo llevándoles este trascendental encuentro, se viene el Inter con este peligroso, peligroso tiro, tiro, tiro libre Chilo, vamos contigo Así es, un tiro libre que favorece al equipo Inter, se prepara el número 10, manda el balón por elevación buscando el cabezazo de mira, goooooool del equipo Inter del Sur del País Ahí está Mendienda, puede ser, le va a pegar Es el gol de la Constancia, lo derriba Puede ser, puede ser, señoras y señores Ahí está, el penal El penalty, Kevin Vallardo Número 17 en su espalda Y le sacan cartón amarillo al jugador del equipo Lone Donde castiga el tiro de 11 metros a favor del Inter al minuto Que jugamos a mí, lo que espera el sur del país Prepara su misil, su pierna derecha El número 10 le pega Gol El equipo Inter del triunfo Señoras y señores 2 a 2 en el global Y se pone esto al rojo vivo En el sur del país Estamos 12 del equipo Lone 12 del equipo del triunfo En los primeros 45 minutos de esta etapa inicial Comentábamos al principio de la previa Que el Inter está acostumbrado a remontar en su estadio Ya la cobraron, este es el equipo Lone Este es el equipo de visita de San Pedro Manda el centro Ahí está la defensa del equipo Del equipo Inter Ahí pues con alma, corazón y vida Jugándose un poquito para Isaguirre Este Wensi sale jugando Grande zancada Mostrando su calidad Wensi, Isaguirre Sale jugando Wensi Se lleva uno, se lleva dos No pueden parar a Wensi Jugada espectacular Ahí está para Valencia Este es el equipo Inter Puede jugar con alma, corazón y vida Puede liquidar el partido Está en la saga del equipo Del equipo Inter Desde el equipo Inter P-E-M 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 P-E-M